Pero por favor, Gustavo, no estés tan ardido. Si Dybala no quiere ir contigo, pues baja un poco de nivel. No vayas a un delantero de la Juventus. Llama a un delantero quizá más de tu nivel, Gustavo. De tercera división kenyata. Pregúntaselo a ver si quiere ir a tu programa de la ESPN con 6.4 de ratio. Pero a mí déjame tranquilo, Gustavo, por favor.